Pues, digamos, una pista, una carretera, por donde viene, por el lado del 21 de abril, lo que sea, pero ya nos olvidamos de muchas cosas, ¿no? Porque este planteamiento va a ser presentado, ¿no? Entonces, acá vamos a construir, acá vamos a tener operación y mantenimiento, en lo que está planteando C.I., ¿no? En el otro lado, sería un solo gasto, a nivel de estructuras, de población, habrá que integrizar a los pobladores, reubicarlos, etcétera, un problema de desarrollo urbano también, ¿no? Y que debe estar trabajándose con el consejero de la institución, etcétera. Y con eso, pues ya te cubiertas 500, 1000 años, 10.000 años, en que haya lo que haya, pues va a seguir el cauce normal de la naturaleza, ¿no? Eso es, digamos, algo que yo pienso que debería haber hecho hace muchos años, antes de que al genio que se le ocurrió desde el día de enero la grabada. Bueno, pues, nada más que decir que le parece bien lo que cobran, y que, en fin, yo de todas formas, creo que lo que decía antes, el Estado tiene que, y el Ministerio de Economía, el NED, ¿no? Tiene que decir donde colocó los moneros, ¿no? Porque yo, por ejemplo, también creo que es muy, muy, muy sensible. Creo que lo que pasa con la tierra de San Antonio ahí, ¿eh? Porque afecta a la ciudad de Nuevo Ochochegote, y no está cogida dentro de nuestro trabajo. Y entonces ahí tenemos un tema donde hay mucha población afectada y sin respuesta, ¿no? También digo que la política, lo que yo sé de la política del Gobierno de la República, es que está sacando los planes de inundación y también está sacando planes de trenaje. Entonces, estamos diferenciando, ¿no? O estamos empezando a introducir a través de trabajos que está sacando el Ministerio de la Vivienda, a través de las Naciones Unidas y el Departamento Urbano, estamos empezando a sacar una legislación nueva, lo que es el trenaje. ¡Gracias!